Vamos con Blanca López hasta el Congreso Nacional, adelante. Los antecedentes a un juez, la redacción de un documento, en donde se pone la postura de los miembros de esta comisión y pasarlo a un juez. Escuchemos lo que dice. Senador, ¿por qué en este caso un juzgado va a tener que resolver una cuestión que tiene que ver con un poder del Estado y una comisión de este poder del Estado justamente? ¿Por qué la remisión de estos antecedentes cuando no existe ninguna causa abierta contra Acartes? Porque los congresistas, diputados y senadores en el año 92 promulgaron esta ley y así está expresamente literado dentro. Por eso justamente, ustedes son un poder del Estado independiente, pueden tomar sus decisiones propias. ¿Por qué ahora un juez va a tener que determinar la decisión que ustedes están tomando? Porque las decisiones de un cuerpo legislativo se llevan adelante en base al reglamento, en base a la Constitución y en base a las leyes. ¿Se tuvo en cuenta? Usted dice la negativa de Horacio Cártez de concurrir. Nosotros no podemos tomarnos atribuciones por sobre la ley y por sobre la Constitución. Hablan de la negativa del expresidente Horacio Cártez a concurrir, sin embargo, él dio la opción de que hacer las respuestas por escrito. ¿No fue tomada en cuenta ese comunicado, ese pedido del presidente Cártez? El expresidente. La nota de Horacio Cártez fue tomada en cuenta. Obviamente, eso fue el motivo de la reunión de la Comisión. ¿Pero por escrito? Él argumenta una condición de senador vitalicio con todas las garantías que tiene esa envergadura. Nosotros no podemos tomarnos la atribución de validar de alguna manera una posición que está siendo discutida hace 25 años en el país. Ese es el problema. No de que no le queremos enviar o no enviar. Estamos hablando de que esa remisión de preguntas estaría convalidando algo que está en duda hace muchísimo tiempo. ¿En qué queda finalmente? ¿Se le va a tomar la posibilidad de que él mande su descargo por escrito? La Comisión resolvió que ese camino no se va a seguir. No se le va a enviar ninguna pregunta por escrito. Nosotros necesitamos, por las preguntas, por las repreguntas, que se va a hacer su comparecencia ante la Comisión. Por eso es que vamos a remitir al Poder Judicial para que ellos puedan articular finalmente. Y se ha tratado una situación muy complicada. Bueno, de esta conferencia de prensa, cuando se inicia, no participó el diputado Bachín Núñez. Y vino e intentó tomar asiento. No tenía lugar en esa mesa que fue preparada por la gente de comunicación social de la Cámara Alta. que trajo una silla que generalmente es utilizada por los asesores del Congreso y se retiró nuevamente de esa mesa y dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo referencia el senador Fridman. Y ahora vamos a escuchar la relación al pedido. Y después retiró. O sea, queda sin efecto entonces la convocatoria. Y queda sin efecto... No, no la convocatoria. Queda sin efecto la posibilidad de estudiar la convocatoria solicitada por el diputado Bachín Núñez. ¿Mencionó él por qué lo retiraba? La verdad que no entendí mucho por qué retiró ahora. No, no. Va a volver a redactar y va... ¿Cómo que va a volver a redactar y va a volver a presentar al Lula? Dijo, no. No dio muchas explicaciones. ¿Están al tanto ustedes que a través del Twitter el senador Fernando Lugo manifestó su disposición a concurrir cuando lo convoquen? Totalmente. Lo ratificó el colega Jorge Querey. La buena predisposición del expresidente Fernando Lugo si la comisión decidiera y amerite una convocatoria lo haría con mucho gusto como corresponde ante la comisión bicameral. ¿Cuándo se vuelven a reunir, senador? El día lunes están fijadas seis comparecencias. Vamos a enseguida el listado. Y interín de esas comparecencias al mediodía vamos a volver a reunirnos porque existe un planteamiento que quedó en un cuarto intermedio, digamos, en una nueva presentación el día lunes con respecto a la remisión del resumen de la CEPELAT al Ministerio Público. Yo voy a presentar el día lunes dentro de la comisión el pedido formal para que se reenvíe al Ministerio Público parte del informe final. Ustedes entenderán que el informe final va a demorar todavía un tiempo importante. Hoy en mi calidad de ciudadano, de senador y de miembro de la comisión obran documentos que hacen mención específica a una adulteración de documentos públicos. Esto estoy obligado como ciudadano y como senador a denunciar. Por un respeto a la comisión, a los colegas, vamos a hacer todas las copias, la documentación para que ellos también se puedan acceder. Y vamos a presentar un preinforme que será aprobado o rechazado por la comisión el día lunes para su remisión al Ministerio Público como corresponde. ¿Van a ser públicos, senadores, o ese documento, para que nosotros podamos acceder también? La publicidad de esa documentación va a ser nuevamente remitida a la CEPELAT. Ahora existen convenios internacionales del país, existen organismos internacionales. Nosotros no manejamos esos reglamentos, esas condiciones. Sí nos advirtieron de que puede ser dañino para el país que se hagan públicos informes de organismos internacionales que constan también aquí porque es parte del informe. Entonces vamos a pedirle la buena predisposición de la CEPELAT, que es la encargada de llevar adelante todo esto para que nos puedan decir, bueno, esta parte del informe que hace al caso MESER se puede hacer público y esto no por estas condiciones. Bueno, es lo que está haciendo referencia el senador Friedman en relación a la postura de la comisión que se ha tenido posturas encontradas efectivamente, pero que de acuerdo a lo que está manifestando, no se puede tener en cuenta el pedido del envío por escrito al expresidente de la República. Las preguntas por qué él mismo se acoge a su calidad de senador vitalicio y ellos alegan que el expresidente de la República, Horacio Cartes, no es un senador vitalicio porque no es juramentado y se ha decidido enviar los antecedentes de la negativa del expresidente de la República a comparecer ante esta comisión para que un juez, de acuerdo a la ley que reglamenta a la creación de las comisiones de investigación, exactamente la ley 137, para que un juez competente investigue sobre la negativa del expresidente de concurrir ante esta comisión permanente para hablar sobre nexos de Horacio Cartes y Darío Messer en el caso de lavado de dinero en el capítulo que concierne a Paraguay. Así también ya anuncian que van a elaborar un documento de la comisión que va a ser tenido puesto a consideración de todos los miembros para que sea aprobado y remitido al Ministerio Público en relación a dos informes presentados por la CEPRELAT. Uno en el que incluye supuestamente en el caso Messer Chay, específicamente al expresidente de la República, Horacio Cartes, y otro que fue presentado 15 minutos después en donde ya no era incluido el expresidente de la República en ese informe de CEPRELAT. Vamos a ver si es que podemos hablar en instantes con el diputado Bachi Núñez que hoy se sumó a esta comisión y quien dijo que no estaba de acuerdo y que iba a aguardar que termine esta conferencia de prensa para decir su postura en relación a la determinación que ha tenido la comisión y también ya ha anunciado el senador Friedman que el senador Núñez ha retirado el pedido que comparezca ante esta comisión el expresidente de la República, Fernando Lugo, y también quien fuera titular del Banco Nacional de Fomento que él pedía que se hagan presentes y comparezcan ante esta comisión atendiendo que los depósitos dentro de la banca pública se hicieron ya durante el gobierno de Fernando Lugo. Con usted. Bueno, Blanca, muchas gracias. Estamos atentos a lo que ocurre entonces ahí en el Congreso Nacional. Es momento de refrescar.